Colombia fue ranqueada en el puesto 104 en diversidad e inclusión comparada con 151 países, lo que indican los indicadores. La Fundación Value Creation de Suiza publicó el índice de diversidad e inclusión en etnias, género y religión. A Ruanda, en África Central, le dio el segundo lugar y a su vecina Burundi, el séptimo. A Laos, en el sureste asiático, el decimoquinto. A Liberia, el trigésimo noveno. Y a Colombia, el puesto 104. Esto indica que escuchar a los excluidos sí genera paz de verdad. Esto es lo que indican los indicadores.